Música ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial del módulo 5, el primero y vamos a trabajar con IR. En este primer video vamos a ver una parte introductoria a este framework de persistencia. ¿Por qué usar un mapeo de objeto relacional? La capa de persistencia es una importante parte de cualquier proyecto de desarrollo, sobre todo cuando estamos hablando en aplicaciones empresariales con Java. Entonces, esta capa se encarga de la lógica de negocio, por lo tanto, de acceder y operar con los datos de nuestra aplicación. Y la idea es que estos datos sean persistentes, es decir, que estén almacenados en algún tipo de data source, que típicamente se trata de una base de datos relacional. Entonces, las bases de datos relacionales manejan tablas con filas y columnas. Y nosotros, como desarrolladores profesionales en Java, queremos trabajar más con clases y con objetos, y no tanto con filas y columnas. Entonces, justamente, la idea de usar ORM es que se encarga de este mapeo entre estos dos mundos, el mundo relacional y el mundo orientado a objetos. Al final y al cabo, un ORM lo que hace es levantar todas nuestras tablas que están en nuestra base de datos y lo lleva a un mundo virtual de programación orientada a objetos, con todas las características que hay detrás de la orientación a objetos. todo lo que es polimorfismo, todo lo que es, bueno, ahí estamos hablando de lo que es herencia, de lo que es uso de interfaces, lo que es sobrecarga de métodos, en fin, toda la característica que hay detrás. Y básicamente hay dos formas de mapear. La primera es usando XML, que es la forma más tradicional. Y luego tenemos con anotaciones, que es la forma que más se está utilizando en este momento. Ahora, las dos son válidas, pero el uso de anotaciones, por su simpleza, obviamente porque hay mucho menos configuración engorrosa con XML, y es mucho más fácil de implementar. Y al final, lo que importa es estar menos tiempo escribiendo código y que las configuraciones sean lo más livianas posibles. Y justamente es lo que hacen los frameworks hoy en día. Todos ya están utilizando ampliamente anotaciones. Entonces, un ORM maneja relaciones de objetos. Es diseñado con un excelente rendimiento, rápidas consultas, operaciones, en la base de datos, y maneja dos niveles de caché. Uno de primer nivel, que es automático, y otro que es de segundo nivel, que se tiene que configurar con un API de caché. El primer nivel es básicamente, y lo maneja el contenedor propio del ORM. En el caso de DiverNet, y lo maneja el session, y por lo tanto, si se consulta un objeto y se recupera ese objeto que ha almacenado dentro del contexto, y por ejemplo, si estamos trabajando en un contexto del request, ese objeto va a estar persistente y se puede acceder durante todo el ciclo de vida del request. Entonces, en la siguiente consulta, que se realice por ese mismo objeto, por ejemplo, por un ID, ese objeto ya se va a recuperar de la sesión, y no va a realizar una consulta nuevamente. Entonces, el mapeo de objeto relacional es una arquitectura que permite trabajar con los datos de una base de datos relacional en forma de objeto, en un lenguaje de programación orientado a objeto. Esto va a crear una base de datos orientado a objeto en nuestra aplicación, mapeada a una base de datos relacional. Es decir, una base de datos virtual de objetos sobre la base de datos relacional. Esto funciona a través de una clase, una clase entity, que finalmente va a ser una clase de Java simple, un pojo, que se le llama pojo o clase entity. Clase entity es porque representa una entidad relacional. Y cada atributo de esta clase entity está mapeado o asignado a las columnas de la tabla de la base de datos. Entonces, un entity es muy similar a una clase JavaBeans, con propiedades, atributos, que se exceden y se modifican mediante métodos setter y yetter. Y también puede tener constructor. Constructor que asignan o que reciben parámetros. Pero sí, es importante también tener un constructor siempre por defecto sin parámetros, que lo va a manejar por debajo del ORM. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla, una tabla de factura y una tabla de detalle. Entonces, la tabla de factura va a tener una relación con cliente, una relación con una solicitud, con un estado y también va a tener campos como la fecha de creación, fecha de actualización, número de operación, plazo de entrega, el total y alguna descripción. Y el detalle. El detalle de la factura. Una factura puede tener varios detalles o líneas, que obviamente está relacionado con su factura, por lo tanto va a tener una llave foránea hacia la factura ID, una llave foránea hacia el producto ID, que está relacionado a ese detalle, la cantidad de ese producto y el importe. Ahora esto, a nivel de objeto, va a ser una clase factura, una clase cliente. La clase factura tiene una relación con cliente, por lo tanto cliente va a ser un atributo de la clase factura. Y a su vez, un cliente puede tener muchas facturas asociadas. Por lo tanto, cliente va a tener un list de factura. Y a su vez, factura va a tener un list de detalle. Y a su vez, el detalle va a tener una relación con su factura, que va a ser de un detalle, una factura, una factura, muchos detalles. Y también el detalle va a tener una relación con un producto. Por lo tanto, el detalle va a tener un atributo de la clase producto. Entonces, en lo que es tabla y base de datos, se relacionan mediante llave foránea. Hay una integridad referencial que se maneja a través de índices o a través de llave foránea. Mientras que en la clase se maneja a través de atributos. Ahora bien, ¿qué es Ivernet? Como framework, como ORM. Entonces, Ivernet es una herramienta de mapeo, es un ORM para la plataforma Java. Y es uno de los más importantes y más populares que hay en el mercado, junto con JPA. Incluso, Ivernet es un proveedor, es una implementación para la especificación JPA, que es el estándar de Java Enterprise he dicho. Entonces, habilita la persistencia en las clases POJO, en las clases Entity, de forma transparente, a través de un mapping, ya sea con XML o con anotaciones. Y facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional, sus tablas y el modelo de objetos. Acá se aprovechan las características y ventajas de la programación orienta a objetos. Entonces, como había mencionado, utiliza archivos declarativos XML y también anotaciones en las clases de las entidades, de las clases POJO o Entity, que permiten establecer estos mapeos o relaciones. Y acá tenemos un esquema, más o menos del ejemplo que vimos, factura. Acá tenemos factura, tiene una relación con cliente. Cliente contiene muchas facturas. A su vez, una factura contiene muchas líneas. Una línea contiene una factura. Una línea también contiene una instancia o referencia de producto. Y todo esto a través de atributos. Entonces, acá mantiene las características propias de la orientación a objetos, relaciones, herencia, polimorfismo, abstracción, todo. ¿Por qué usar Ivernet? Bueno, complementando con lo que ya hemos dicho, permite a los desarrolladores centrarse en el diseño de las clases del modelo, del dominio, y no de las plomerías y detalles de bajo nivel, que serían las consultas SQL nativas. Y toda esa consulta, a través de los mapeos, se manejan por debajo, lo maneja el ORM. Va a tener mejor rendimiento en base a caché de objetos, que se manejan a través de una sesión, configuración optimizada, sofisticadas técnicas de consulta, mediante el API de criterias, mediante el lenguaje de consulta de Ivernet, que se le conoce como HQL o Ivernet Query Language, y también maneja SQL nativo. Por lo tanto, cuando son consultas muy complejas, podemos utilizar SQL nativo junto con Ivernet. Clases de dominio o entidades, que serían nuestros pojos de Java. Las clases de dominio son aquellas en una aplicación que implementan las entidades del dominio, que es nuestro negocio, lógica de negocio. Por ejemplo, la clase cliente, una orden de compra dentro de una aplicación de e-commerce. El producto, factura, en fin. Entonces Ivernet funciona mejor si estas clases siguen algunas reglas simples, también conocido como el modelo de programación Plane All Java Object, o POJO, que sería un objeto simple o plano de Java, que básicamente está formado por atributos, métodos getter para acceder, y métodos setter para poder modificar estos atributos. Las clases Entity son objetos, instancias, que viven en memoria, es decir, están dentro de un contexto de aplicación manejado por el ORM, dentro de una sesión. Por lo tanto, son objetos que están mapeados a tablas. Son objetos que usan anotaciones para estos mapping, para estas configuraciones. Son objetos que están manejados por la sesión del ORM, o de Ivernet. En el caso de JPA, son manejados por el Entity Manager. Son objetos persistentes. Por lo tanto, están almacenados en una base de datos. Dentro de ese contexto, también se almacenan en memoria en la sesión. Cuando cambia ese objeto en la sesión, automáticamente se sincroniza con los datos existentes en la base de datos. Son objetos de consulta, se pueden consultar. Son objetos que se almacenan en caché también. Entonces, los Entities son objetos que viven de modo persistente en la base de datos. Una entidad es un objeto de persistencia. Insisto y repito que es importante que estos conceptos se manejen bien. Entonces, valga la redundancia, es importante repetir estos conceptos. Entonces, una entidad es un objeto de persistencia que representa una tabla en el modelo de datos relacional en nuestra base de datos. Y cada instancia de esa entidad corresponde a un registro de esa tabla. El estado de persistencia de una entidad se representa a través de atributos persistentes. Por lo tanto, una clase entidad tiene atributos y en esos atributos contiene esos valores o esos estados que se mantienen persistentes tanto a nivel de objeto como a nivel de la tabla. Si cambia ese valor en un atributo, se sincroniza mediante un commit y va a quedar actualizado en la base de datos. Bien, los pasos para escribir una clase entity son tres pasos importantes. El primero, implementar un constructor sin argumento. Entonces, cada clase persistente o entity debe tener un constructor por defecto de manera que Kubernetes pueda crear y manejar esas instancias. Siempre y cuando tengamos implementado más de un constructor que contenga argumentos. Es decir, si tenemos un constructor que recibe parámetros, necesitamos implementar un constructor que no tenga argumentos. Ahora, si nuestra clase entity no maneja ningún tipo de constructor, ahí lo podemos omitir ya que va a heredar el constructor vacío o sin argumento por defecto de la clase object de Java. El paso dos es proveer un atributo ID. Importante que, como cada tabla en nuestra base de datos va a contener un ID, una llave primaria, también se tiene que reflejar en nuestra clase entity mediante un atributo ID. Es básicamente del tipo numérico, típicamente integer o long. Entonces, este atributo se asigna o se mapea al campo de llave primaria de nuestra tabla. Este atributo puede ser nombrado como se quiera. Y el tipo de dato puede ser cualquiera. Pero básicamente es del tipo integer. Y también puede ser del tipo string. Y básicamente se le nombra como ID simplemente. Es como lo más típico. El paso tres es declarar los métodos getter y setter para los atributos persistentes. Uno para poder obtener esos atributos y el setter para poder asignar esos valores. Y luego implementar la interfaz serializable, ya que se maneja dentro de una sesión, dentro de un contexto de persistencia. El mapeo de objeto relacional se define de dos formas. Una con XML o mediante el uso de anotaciones JPA. El documento de mapeo XML está diseñado para ser legible. Tiene que tener cierta estructura con ciertos elementos. Y por supuesto son editables. El lenguaje de mapeo es estrictamente Java. Lo que significa que las asignaciones o mapeos se construyen en base a las declaraciones de clases persistentes o entity. Y no en base a tablas de la base de datos. Se define la generación de un identificador ID y también atributos persistentes, que serían los campos de nuestra clase de entidad, que están mapeados a las columnas en la tabla. Relaciones de objetos y la asignación de estos en la base de datos. Por lo tanto, los objetos se van a relacionar unos con otros mediante cardinalidad. Por ejemplo, uno a uno, uno a muchos, muchos a uno, por lo general. Entonces van a haber elementos XML para definir, por ejemplo, one to one, one to many, many to one o many to many. Y de ahí se hacen las relaciones. El mapeo de clases a las tablas se definen con el elemento XML class. Entonces acá se define una clase con el nombre que está formado por el nombre completo de la clase, incluyendo el package. Y el nombre de la clase. Y luego tenemos el atributo etable o table, que mapea esta clase, el name, hacia la tabla en la base de datos. Luego tenemos el elemento ID para mapear nuestra llave. Y por ejemplo, acá tenemos el nombre, el nombre del campo o del atributo ID en la clase, en la clase entity persona. Persona va a tener un atributo ID del tipo integer. Acá se especifica el tipo. Y un generador. Por defecto, si utilizamos MSQL, ahí podríamos usar increment, como un identity. Es auto-incremental. Y luego tenemos los properties, que serían los campos. Acá estamos con name. Y siempre el name hace referencia al nombre del atributo. Tanto para el ID como para una propiedad. Entonces con name indica que el nombre del atributo, en este caso persona va a tener un atributo, nombre, del tipo string. Y va a estar mapeado a la columna Cname en la tabla productos. Ahora, por defecto, el tipo es string. Por lo tanto, se puede omitir. Si es string, se puede omitir. Y si el nombre del atributo de la clase es igual al nombre de la columna en la tabla, si son iguales, se puede omitir el column, el nombre de la columna. Y por defecto, asumir que se llama igual que el atributo, que el name. Usando anotaciones JPA para mapear. Bien, Ethernet JPA es un componente, es un API que tiene Ethernet para implementar anotaciones para el mapeo. Estas anotaciones se encargan de mapear estos objetos entity o persistente a tablas de la base de datos, usando metadatos. Estos metadatos son las anotaciones. Entonces las entidades tienen asociados estos metadatos que describen el mapeo. Va a tener ciertas reglas de mapeo implementadas por anotaciones. Por ejemplo, para definir una columna persistente, para definir la cardinalidad entre distintos objetos. Por ejemplo, un objeto entity se relaciona con otro objeto. Hay una relación en un atributo y este atributo se mapea con una anotación para la cardinalidad. Por ejemplo, one to many o many to one. Y en general, el uso de estas anotaciones solo se necesitan para definir las excepciones, ya que viene preconfigurada algunas anotaciones que se asumen por defecto. Por ejemplo, un atributo de una clase entity va a tener atributo persistente y esto está mapeado a columna. Pero si la columna se llama igual que el atributo, se puede omitir la anotación column por defecto. Entonces ahí no es necesario especificar el column. Y ahí tenemos una configuración por excepción. Acá tenemos el ejemplo. Entonces el arroba entity, que es una anotación que indica que es una clase persistente, una clase entity. Mientras que el table se puede omitir. Ahí tenemos una configuración por excepción. El table solamente, el arroba table o table, solamente se utiliza cuando el nombre de la clase es distinto que el nombre de la tabla. Pero si se llaman igual, se puede omitir el table. Mientras que el entity es obligatorio. Entonces para ser reconocida como una entidad que está mapeada a una tabla, la clase debe estar anotada con entity. Luego tenemos la anotación id, que denota la llave primaria. Su valor es generado por generateValue. Este es el generador de la llave primaria. Acá se especifica como identity. Por lo tanto, es generada automáticamente por el motor de aseato y es incremental. En este caso, el column es para especificar el nombre de la columna. Pero como se llama igual el atributo id con la columna id, este column se puede omitir. Acá tenemos también una configuración por excepción, pero acá se especifica el largo y si puede ser nulo. Entonces, en este caso, se implementa la anotación column para definir una regla por excepción. Lo mismo acá cuando el atributo se llama distinto que el nombre de la columna. En la columna es con guión bajo y acá cumple con la regla de escritura camel case, que es de Java. Se separa con mayúsculas. Entonces, se llaman distinto. El column se tiene que implementar para indicar el nombre de la columna, ya que son diferentes. Acá tenemos un constructor que recibe argumentos, por lo tanto, es necesario tener un constructor sin argumentos, para que pueda ser manejado por Ethernet. Y después vienen métodos getter y set. Entonces, la clase entity estudiante está asignada o mapeada a la tabla estudiantes, mediante table. Genera una clave primaria incremental y sincroniza valores de atributos con las columnas en la base de datos. En este caso, nota no está anotada con column, ya que se asume que se llama igual tanto en atributos como en la tabla. Entonces, acá tenemos la clase libro, con los atributos, y acá tenemos la tabla libro con su esquema. La ID se llama igual, nombre se llama igual, fecha en el cimiento se llama distinto y nota se llama igual. A pesar de que acá está en mayúsculas y acá está en minúsculas, pero no es sensible a mayúsculas y minúsculas. Primero, implementar un DAO con Ethernet. Recordemos que un DAO es una clase que representa lógica de negocio para acceder a los datos. Entonces, ¿qué es un DAO? En ingeniería de software, un Data Access Object o DAO, es una clase que implementa y provee una interfaz común para acceder y trabajar con los datos. Estos datos son los objetos entities que están mapeados a las tablas. Esta interface tiene que tener los métodos necesarios, tanto para recuperar, almacenar los datos o persistir, que es el contrato de implementación, con las operaciones básicas, listar, obtener, prohibir, guardar, eliminar. Separación de capas, de acceso a datos, lógica de negocio, permite fácil sustitución de la base de datos sin afectar a la lógica de negocio ni tampoco a nuestro programa. Entonces, resumiendo, un DAO es simplemente una clase de modelo que se encarga de implementar las operaciones básicas de acceso a datos y trabajar con estos datos que debe implementar el contrato, la interfaz. Para implementar nuestro DAO, usaremos componentes que sería el session, forma parte del API de Ethernet. Y ahí tenemos un ejemplo, la interfaz DAO, para crear personas, para eliminar el objeto personas, para buscar por ID, para obtener todos, para actualizar. Bien, llegamos hasta acá, con este tutorial, en el siguiente va a ser mucho más práctico, ahí vamos a revisar los ejemplos que tenemos para este módulo. Cualquier duda que tengan, lo revisamos en el foro. Les habló el profesor Andrés, hasta la próxima.